Amigos, lo prometido es deuda. Tenemos a los muchachos de Grupo Manía, Banchi Serrano, Daniel Serrano, Emanuel y Rubi. Saludos muchachos, ¿cómo están ustedes? Gracias a Dios, trabajando fuerte, ya comenzando a enfilar los cañones para este 2021. Qué bueno, qué bueno. Hay algo interesante que Grupo Manía tiene para su público. Están como que trabajando un proyecto, una nueva producción. Háblennos de eso, de qué se trata. La nena, la nena, esa es la nena que me gusta a mí, esa es la nena que me gusta a mí, esa es la nena. Ese es el nuevo tema de Grupo Manía, un tema bien cadencioso que nos identifica, identifica la música de Grupo Manía para el pueblo, para llevar esa alegría a la gente que la necesita tanto en este tiempo. Muy bien, ¿se llama así la nena? Sí, la nena es el nuevo corte promocional. Realmente el proyecto como tal que estamos corriendo ahora mismo es el proyecto de los conquistadores, que después ya sabes el signo que hicimos, lo vamos a sacar físico ahora para regalarlo ahora. Eso va a ser un boom, porque es el mejor regalo de Navidad que tú puedes tener en tu casa en un momento pandémico como este. Este es el nuevo DVD de Grupo Manía, como un bonus track. Rubio, ¿qué va a tener? El video de la nena. Esta es la nena que me gusta a mí, esta es la nena que me gusta a mí, esta es la nena. Qué bueno, qué bueno. El manejador Alexis Vázquez. Qué bueno, qué bueno. Y en el estudio nos mostró ese tema y nos quedamos locos. Desde el primer acorde, ¡pum! Sabíamos que iba a ser un pago. Ese tema está buenísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿ese es uno de los cortes, el corte promocional de un álbum completo, de un disco completo que están programando, que están trabajando? Sí, el tema va a estar en la producción del 2021. Ok. Pero lo que hicimos es incluir el video de la canción en el DVD que va a salir ahora, que es el concierto de los conquistadores que hicimos en Screaming hace el 31 de octubre. Ok. Vamos a incluirle el video visualmente para que esté dentro de ese paquete de regalo. Pero el tema como tal, la canción como tal, va a estar incluida en una producción que es nuestra nueva propuesta en el 2021. ¿Cómo se va a llamar? ¿Esa nueva propuesta ya tiene nombre? No, te puedo decir, yo ya no sé. No. Pero, oye, Grupa Manía es de las pocas agrupaciones puertorriqueñas que se han mantenido vigentes, que se han mantenido siempre grabando, se han mantenido siempre viajando, se han mantenido siempre en el corazón de los puertorriqueños. Eso es algo muy importante. Y lo más importante, y más importante aún, se han mantenido siempre con ese estilo, con ese sonido, que uno escucha los primeros acordes y yo dice, ese es Grupo Manía. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Banshee, Daniel, que son los que están desde más tiempo con la orquesta que con el grupo. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo? Banshee, el negocio, la manía. Lo más importante de esto es mantenernos nosotros, ¿verdad? Con esta responsabilidad, siempre para cuando los compañeros, los colegas, en algún momento todos se sientan debilitados, sientan solos, estar siempre como esa punta de lanza para decirle, hey, levántate. Vamos, fulano, levántate. El otro, levántate. Porque nosotros somos una familia en Puerto Rico. Los grupos que estamos aquí, como Límite 21, El Biscrepo, José Fonseca, todos los muchachos, los compañeros que hacemos este género, tenemos que estar agarrados de la mano. No todo el tiempo un grupo va a estar arriba. Siempre van a haber momentos de oscuridad, momentos difíciles. Pero dentro de todo, manteniendo una visión. Y por eso yo siempre lo he dicho, que Límite 21 es un grupo que yo amo mucho y lo respeto mucho porque siempre mantiene una visión. En estos días no ha sido fácil manejar esta pandemia. Nosotros hemos puesto de acuerdo a los cuatro como profesionales para unir fuerzas. Y eso es estar todo el tiempo. Bueno, esto es lo que hay. Tenemos que meter mano. Y esa es la motivación como punta de lanza, como grupo que somos, que queremos llevarle a todos nuestros compañeros. Siempre y no viéndolo como competencia. Ya eso murió en nosotros. Hay una madurez en esta etapa de nosotros, en el corazón mío como líder, que se le han transmitido a los muchachos. Los muchachos vienen de otras agrupaciones y de otras experiencias. Y estar de momento en una agrupación con una visión de madurez. Créeme que todos estamos creciendo. Yo me estoy disfrutando del talento de Manuel, que tiene muchos años de experiencia en este negocio. Pero nunca había llegado un grupo que es una familia, que se trata de otra manera diferente, donde se te da oportunidad, donde se escuchan tus talentos, donde se desarrollan y se explotan tus talentos ocultos, porque hay talentos que tú no sabes que tenía. Y en el momento te dicen, wow, yo me atreví a cantar, bailar, pero no me atreví a actuar. Y la una es todo y te das cuenta que eres más fuerte que ayer. Y eso es lo importante, que nosotros sigamos como que con esa motivación, como son motivadores a toda la industria de nuestro género, que tenemos que ese momento de juntos levantar este género, no dejarlo caer. O sea, precisamente les iba a preguntar, esta mañana hablaba yo en la radio, de cómo se ha visto afectada la industria del entretenimiento. Ustedes son parte de esa industria. ¿Cómo se ha visto afectado todo el andamiaje? No hay lugares para presentarse, se acabaron las fiestas patronales, se cerró todo, no hay espectáculos, no hay presentaciones. ¿Cómo Grupo Manía ha logrado, me estabas contando en la contestación de la pregunta anterior, pero cómo le han hecho para que los muchachos se mantengan unidos y para seguir hacia adelante? Yo creo que la clave del éxito ha sido en este momento, nosotros como grupo, es que hemos consultado todas las ideas. La primera propuesta, que fue la que vino a la mesa, que fue la del concierto virtual, que trabajamos durísimo para poder hacer este concierto que salió el 31 de octubre y que fue todo un éxito. Fue uno de los primeros pasos que estábamos haciendo. Igual que nosotros, no solamente el negocio de nosotros, todos los negocios, el negocio del que vende ropa, el que vende comida, se ha visto afectado, pero cómo nosotros nos hemos reajustado y hemos concentrado nuestras ideas en hacer propuestas nuevas. La propuesta nueva es hacerlo virtual. Ahora mismo, para el 2021, que estamos trabajando ya una nueva producción, incluye el tema de la nena, es otro de los movimientos que estamos haciendo. Estamos tanteando qué es lo que está pasando, pero aprovechamos el momento para nosotros ponernos más fuertes físicamente. Hemos practicado más, hemos tomado clases de música. Cuando tú vas a Grupo Manía físicamente en una tarima, tú te vas a dar cuenta, pero hasta los muchachos los se prepararon. Se prepararon. Se prepararon este tiempo y lo aprovecharon y lo ponieron para entrenar y para apretar esos tornillitos que quizás había que apretar en el camino y por el ajoro del trabajo no se hacía porque estábamos en Honduras, mañana en Ecuador, Nueva York, Orlando y aprovechamos el momento para eso, para que ahora cuando el 2021 abra, estar ready. Queremos aclarar que estamos entrevistando a los muchachos. Ellos están en un, me parece que es en un carro pequeño, que se ven bien juntos todos. Ellos están en el estacionamiento de Telemundo porque van para el programa de Raymond, para Raymond y sus amigos hoy, no se los vienen por Telemundo. Y los muchachos están dándole duro a esa promoción de ese nuevo corte. La nena, que va a ser un pavo, yo sé. Una preguntita muy importante. Esta, Grupo Manía, como que siempre nos sorprende con algo navideño. ¿Tienen algo por ahí cuajándose para la Navidad? Porque la gente está adornando, la gente está como buscando una salida a esto del encierro. ¿Tienen algo por ahí escondido o es un secreto que tampoco nos quieren? Mira, ¿verdad? Con mucha humildad te digo que en la producción que hicimos, que gracias a Dios fue nominada para un Grammy, estuvimos así a poquito de ese segundo Grammy, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de grabar con muchos artistas. Estabamos ahí con Ñejo, Omega, El Biscrepo, El Torito, Dierrera, pero grabamos con uno que representa este género, uno de los más longevos, para mi entender, sobre 60 años de carrera, que se llama Johnny Ventura. Yo traigo la salsa para tu lecho y vengo contento, negrita y sabroso. Oye, ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Está bien bueno dentro de la producción. Ah, ok. Fui con Johnny Ventura. Ese tema lo puedes sonar como tú quieras. Tú lo agarras de la producción, entra con los espectadores en YouTube. Oye, no puedes. Esto es Navidad. Oye, mira que les pasa a la arena. Banchi, Banchi. En Navidad se escucha todavía. ¿Cuándo fue que ustedes grabaron Salsa para el Lechón con Johnny Ventura? ¿Cuándo fue que ustedes grabaron? ¿Salsa para el Lechón es? ¿O cuál fue que ustedes grabaron uno de Navidad con Johnny Ventura? Sí, eso fue hace como año y medio. Como año y medio, ¿verdad? Todavía está sabroso. Está sabroso usted. No, pero lleva dos Navidades. Así lo grabamos. Lo grabamos hace año y medio, casi dos Navidades. Casi va dos años. Pero que no lo habíamos lanzado en ningún disco. Ah, exacto. Lo hemos guardado. Y ahí fue que lo lanzamos en la producción que salió en noviembre del 2019. Ok. La producción de Los Conquistadores. Ok. Lo hicimos guardaditos. Y aquí es que va el tema. Vamos a meterlo aquí. Por ahí mismo se van con este que me están mencionando por ahí, por ese mismo sabor, ese mismo estilo, así, bien alegre, como de fiesta. O sea, sí, 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 no, definitivamente. Acuérdate que Grupo Manía tiene que, estamos estudiando los discos a través de la historia más exitosa de Grupo Manía, las producciones, perdón. Ajá. Y sabes que el Grupo Manía tiene 10 producciones nominadas a Grammy. 10. Ajá. Que es un reto aún mayor. En el 2002 ganamos Grammy Americano con 10 nominaciones a Grammy. Entonces tú dices, espérate, espérate. Tú tienes que seguir buscando la forma de cómo tú mejorar. Y cogimos y encontramos el ritmo, chicos, y unión otra vez. Ajá. Este año sacamos esta producción y queremos en el 2021 o igualarla, porque esta producción está muy dura de superarla, o superarla, pero tenemos que hacer un trabajo exquisito. Estamos escogiendo tema por tema. De que viene el tema así, bien como este, bien, sí, la mayoría de los temas van a ser así. Pero también tenemos aquí buenos vocalistas para hacer un tema romántico. Quiero hacer algo vallenato, mezclar con merengue, volver a los tiempos de Anida Lacerosa, hacer una mezcla de alto honor con la producción de Los Conquistadores para traer un disco 2021 bien poderoso. Ok, ok, muy bien. O sea que hay buenos planes y hay Grupa Monía para rato. Tengo entendido de que salen de Puerto Rico mañana o cuándo, que salen de Puerto Rico. Yo, sí, yo salgo mañana, me voy mañana. Los muchachos, hemos estado dos semanas juntos, los voy a extrañar, pero no me llamen y yo los llamo. Porque ellos no van a querer saber de mí, yo de ellos por tres días por lo menos. Pero de verdad que ha sido un tiempo hermoso y difícil y retante. Porque tener que nosotros, verdad, como padres responsables, como familia responsable, yo tengo una mamá de 87 años, de salir de la casa, la promoción y todo el protocolo que nosotros hemos llevado para cuidar esa vida, para cuidar nuestra vida, la salud de nosotros, para la salud de nuestros familiares. Hácelo bien retante. Entonces eso crea cierto, cierto estrés también porque uno tiene una responsabilidad mayor. Y eso es lo interesante de aquí, cómo hemos podido manejar esto dos semanas, no solamente eso, sino cómo manejarlo a nivel de cómo hablar con la gente, darle cariño. Somos, nosotros somos cariñosos, hermano Junior. Somos gente cariñosa, gente que estamos acostumbrados a abrazar, a besar a la gente. Y tú cortarme ese detalle de la vida que es tan necesario. Uno está trabajando como con el corazón medio roto. Tú sabes, guau, no veo a Raymond Aleta, que es mi hermano, no puedo abrazar. Voy a los canales de televisión a ver personas, ¿verdad? Los mismos compañeros que nos vemos tanto tiempo, los familiares de entre nosotros y no pueden dar un beso, un abrazo. Eso nos mantiene como un poquito pensando que realmente, definitivamente tenemos que seguir orando para que esto pase. Esto tiene que parar y máximo en esta semana que viene. Ahora estamos a dos días del Día de Acción de Gracias. Uno de los días que para desde mi crianza y desde mis principios y los principios de los muchachos es un día exquisito familiar, un día donde se sientan a la mesa muchas personas que no oran durante todo el año, oran un solo día al año. Es personas que no conocen esa bendición de orar en familia. Sí, señor. Y ese es el único día. Y se ve atentado. Te podrás imaginar cómo estamos viviendo dentro de todo. Por eso es que la música del Grupo Manía es tan importante en un momento como este. Y no es el Grupo Manía solamente de todo el que tenga música que socialmente aporte con letras que vayan de acuerdo a los principios y los valores y a la cultura de una tierra como la que es Puerto Rico, que se merece, que respetemos esa línea, que respetemos nuestra gente, que pensemos en ello como si fuéramos nosotros mismos. Y es nuestra responsabilidad, Junior. Traer música para alegrar a los pueblos y el crecimiento psicoemocional de nuestros niños que tanto lo necesitan. Oye, Banchi, muchachos, aplaudan a Banchi que está filosofando ahí. Muchachos, habló, habló, habló bien, habló clarito. Como dicen acá en el barrio, habló clarito. Muchachos. Y yo me voy a hortar. Mira, en otra ocasión vamos a hablar un rato más extendido, pero en esta tenemos, ustedes van para presentarse en el programa de televisión y no hay mucho tiempo, pero el cuorito, me gusta el cuorito ese de la nena. Háganlo ustedes ahí. ¿Cómo es que va el numerito ese que están promocionando la nena? Muy bien, muy bien. Banchi, Banchi, no te... Banchi, no... Me muerdo los labios porque ella está bien buena. Ay, María, tremendo, tremendo todo. Banchi, saluda a los gemelos, saluda a los gemelos de la urba. Los gemelos de la casa, Banchi. Los gemelos, mis hermanos, yo los amo por corazón, son vivientes. Le voy a tirar una foto para que vean que se miran una foto. Saluda a Manuel y a Damián Gemelo, que estos muchachos son fanáticos de ustedes, una cosa bárbara y bien para ustedes. Los gemelos han vivido todas las etapas de Grupo Manía y han estado ahí con nosotros. Siempre ahí. Así que mi respeto y mi amor para esa familia allá en el Cafetal, a quien amo con todo mi corazón. La gente del Cafetal los amo con todo mi corazón. Ya nos tenemos que ir. Gracias por la oportunidad, Junior. Después hablamos porque quiero, de alguna forma, esa misma trayectoria que estás mencionando y las etapas de Grupo Manía, porque hay mucha historia que contar y quiero que la gente que nos sigue en las redes, que sabemos que la mayor parte de la gente que nos sigue conocen de la trayectoria de Grupo Manía, pero que se la cuenten ustedes con su propia voz, Banshee, que ha estado ahí desde el principio y que fue el que nos trajo el primer disco. No sé si él se acuerda, pero el primer disco, él vino con el CD, que era un demo CD, que lo grabaron, que vino a la radio acá al sur y yo tuve el honor de ser los primeros en entrevistar a Grupo Manía cuando estaban comenzando. De eso vamos a hablar en una próxima ocasión, pero muchachos, gracias, gracias por ese honor de hablar con ustedes. Ya espérenlos ahora en Telemundo a las 8 y 30, ¿verdad? Sí, sí. 8 y 30, en Reymond y sus amigos, gracias, Banshee, Rui, Emanuel, Daniel, gracias, un aplauso para ellos. Gracias a todos mismos. Grupo Manía, gracias. Muy bien, papá.